Este proyecto apunta a la licencia de conducir o al carnet de conducir que es un elemento fundamental, indispensable para poder manejar un vehículo y sin el cual no se puede transitar por la vía pública sin tener el carnet de conducir en regla, o sea, en fecha y si se ha vencido hay que renovarlo. Esto por ahí genera para los vecinos que tienen deudas en el municipio un inconveniente porque si no tienen el libro de deudas tienen impedimentos para renovar el carnet o también para obtenerlo por primera vez. Y considerando nosotros planteamos precisamente esto, que la licencia de conducir es indispensable, que muchos vecinos utilizan estos vehículos como medio de transporte y muchos también es parte del trabajo tener que conducir un vehículo e incluso tiene carácter alimentario. Que hay vecinos que por la situación económica tienen deudas con el municipio porque muchas veces pasan obras que son buenas para la ciudad y que todos queremos que se sigan haciendo, pero hay veces que el vecino con el ingreso que tiene no alcanza a poder cubrir el costo de esas obras y le quedan deudas. Y también algo que es bastante claro, que si se le impide a ese vecino obtener la licencia de conducir y esa licencia es parte de su trabajo, más difícil le va a hacer aún poder después ponerse al día con las deudas que tiene. Esta exigencia de libre de deuda para obtener un carnet no guarda relación con la aptitud para manejar o con la seguridad vial. Esto, digamos, es algo que no tiene relación. O sea, la persona no maneja mejor por haber pagado una tasa o por deberla. O sea, el carnet de conducir tiene que ver con aptitudes que se evalúan cuando se otorga la licencia o cuando se renueva, que tienen que ver con la conducción de un vehículo, con el estado psicofísico de la persona que lo solicita, pero no debería tener que ver con una cuestión de estar al día o no con una tasa municipal. Hay jurisprudencia abundante sobre la inconstitucionalidad de exigir libre de deudas para obtener licencia de conducir. O sea, esta jurisprudencia es variada de varias provincias, de la provincia de Buenos Aires también, en donde los jueces cuando han llegado recursos de amparo de personas que se les ha impedido en varios lugares del país obtener su carnet, han fallado en favor del ciudadano y les han exigido a los municipios en cuestión que a la brevedad les otorguen el carnet porque este requisito no es constitucional el de pedir un libre de deuda. Entonces, desde nuestro interbloque lo que nosotros proponemos es una modificación de esta ordenanza en donde solamente exigimos del requisito de libre de deuda al carnet de conducir, o sea, no tocamos otra cuestión fiscal e impositiva, solamente lo que proponemos es que la tramitación o renovación de la licencia de conducir quedará exceptuada del requisito establecido en este artículo, no leí todo el artículo 1, de nuestro proyecto que refiere al 15 de la ordenanza fiscal en donde se exige precisamente el libre de deuda que ya lo leímos anteriormente. Creo, señor Presidente, que este proyecto es claro y responde también a demandas de vecinos que nos han planteado en distintas oportunidades esta situación que es injusta en donde el modo de vida muchas veces y de hacer un ingreso a su familia tiene que ver con conducir un vehículo y si se le priva de ese medio de vida menos aún va a poder pagar las tasas municipales o las obras que por supuesto nosotros sabemos y tenemos la plena claridad de que hay que pagarlas, o sea, nadie está diciendo que no hay que pagar las contribuciones, las tasas o las mejoras que realiza el municipio. Lo que sí dice la jurisprudencia y que es abundante sobre el tema es que no corresponde el método de cobro el trabar un carnet de conducir, o sea, el municipio tiene otras herramientas, la provincia también, para realizar el cobro de las tasas, de los impuestos e incluso de las multas, pero no debe ser retener un carnet de conducir, un método de cobro y así lo afirma la jurisprudencia que, como dije, es abundante. Gracias, señor Presidente. Gracias, consejal. Le voy a pedir a la concejal López que asuma la presidencia, aún va a volver a la normalidad, voy a sentar a la banca y así puedo responder el tema. Gracias. Gracias. Tiene la palabra concejal Dascon. Gracias, señora Presidenta. Lo primero que tenemos que decir, como bloque, que cada vez que hemos tratado de incurrir en temas que tienen que ver con la afectación de recursos, lo primero que nos sale es de precaución para tratar cualquier modificación o recorte que tenga que ver con los recursos municipales. Pero no es una cuestión de apresurada, es lo que instantáneamente nos sale. Pero a pesar de la precaución que se tiene, después tenemos que analizarlo y taminar con la suma de los elementos a tener en cuenta, cuál es el costo-beneficio entre Estado y contribuyente y su afectación. Creemos que este tema debió debatirse en la comisión, de hecho lo consulté con los presidentes del bloque opositor, pero al consultarlo les pregunté si ya era un dictamen que estaba firme y al cual me dijeron que sí, ya está en todo su derecho, no hay un reclamo al respecto porque eso puede ser así. Y evidentemente es así porque nosotros tenemos un posicionamiento al respecto y lo hemos mantenido durante todos estos años y que tiene que ver con la defensa de los intereses del Estado, pero también respetando al ciudadano. Y es una herramienta muy valiosa la que tiene el Departamento Ejecutivo el de restringir cualquier cuestión que tiene que hacer a alguien que tiene una deuda con el Estado. Y que cada vez que se restringe un ingreso, un recurso, se afectan a otras cosas, se dejan de hacer cosas, uno restringe ingresos y se dejan hacer cuestiones, en algún lado hay que dejar de hacer cosas, en salud, en deporte, en cultura, de cualquier índole que sea. Y eso es así. Yo lo dividiría en tres al tratamiento de este tema. El primero sería el posicionamiento ideológico o político que tenemos sobre los ingresos y las tasas o los derechos y contribuciones. El otro sería la parte legal que hizo mención el concejal. Y por tercero, es lo social o el buen proceder contributivo que debemos tener todos. Digo posicionamiento ideológico no como posicionamiento partidario, más que nada, sino que hemos escuchado muchas veces acá en el recinto que cada vez que no se vota a favor de un proyecto o una comunicación del interbloque, se hace mención a que hacemos uso y abuso de la mayoría que tenemos en este consejo. Y cada vez que nosotros nos presentamos en una contienda electoral, le contamos a la ciudadanía de la Prida qué es lo que vamos a hacer. Y también ahí decimos cuál es nuestro proceder respecto a estas cuestiones. Entonces, no es un abuso o abuso de la mayoría que tenemos en el consejo. Es nada más y nada menos el mandamiento que nos dio la ciudadanía a través del voto. Y ese es el poder que ejerce el pueblo a través de nosotros, que somos su representante, en lo que es esta bendita democracia. Y cada vez que se ha planteado sobre este tema, hemos tenido un posicionamiento. Y que lo saben porque lo hemos dicho, nosotros pensamos de esa forma y la aplicamos. Acá la vez pasada no se aprobó la eximisión, o realmente se aprobó la eximisión del impuesto del automotor, solamente a aquellos discapacitados que no tenían poder contributivo. Sin embargo, aquel que puede tener capacidad de contribución y tiene un buen pasar, sí lo puede hacer. Y eso es igualdad, y eso es a lo que me refiero en el posicionamiento político o ideológico. Yo conversaba de esto en un momento con la expresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Entre otras cosas, hablábamos de cómo estaba la pérdida para alguien con discapacidad, que lo veía muy bien. Yo le contaba algunas cosas y hablábamos de estas cosas. Y ella me decía que quien tiene una discapacidad no precisa caridad, precisa igualdad. Y hablábamos de estas cuestiones de tributo, de si yo puedo tributar, lo hago porque no tengo inconveniente de eso. También hay un proyecto que está en comisión para exceptuar de la tasa de alumbrado público a aquellas personas que no le pasa la red de gas en frente a su casa. Porque se entiende que en el invierno se calefacciona con energía eléctrica y la verdad que eso tiene lógica. Ahora, nosotros decimos casi igual. Bueno, pero pensemos, porque estamos exceptuando quizás a alguien que tiene una quinta de esparcimiento de fin de semana, que vale 50.000, 60.000 dólares y puede tributar, y no a aquellos que tienen una casita y que tienen un laburo acotado y que realmente sí les resiente. Entonces, pasemos para otra cosa. Hagamos una tarifa social o pasemos a aquellas personas que tienen ese emprendimiento por las oficinas de asistencia social y que evalúen a través de una encuesta socioeconómica si realmente les afecta económicamente eso y aquel que no le afecta que pague el alumbrado como el resto de los ciudadanos. En la parte legal, que hacía referencia el concejal Estrabó, hay jurisprudencia, es cierto, pero la que he podido yo ver o que habíamos visto con anterioridad cuando yo era secretario de gobierno tenía que ver con las infracciones de tránsito exclusivamente y aquellas que no tenían sentencia firme. Si uno puede incurrir en una infracción de tránsito, queda en el juzgado de paz y en el juzgado de falta, perdón, y si bien no lo ha llamado y dictaminado la multa y uno no puede tener el derecho a responder sobre eso si está bien o no mal y no está firme, uno no le puede restringir el poder entregarle un libre deuda siempre y cuando no esté firme la sentencia. En Bahía Blanca sucede eso, creo que ahí hubo un caso, pero después se requiere el libre deuda para cualquier otro trámite que cualquier ciudadano pueda realizarlo. pero también hay otras, uno conforma una lista de candidatos para una contienda electoral y lo primero que ve es si es un buen contribuyente, si está al día con su cosa que un candidato aconseja a la intendente y tiene que ser el primer ejemplo por el buen contribuyente. Para ser marzón contribuyente también se tiene que tener un libre deuda de todas las tasas municipales, derechos y lo que corresponda. También se le requiere para ser concesionario de cualquier concesión en el municipio y su garantía también se le exige en el punto que trataremos más tarde en el artículo 20 lo expresa que se exige que el oferente y su garante deben tener todos los impuestos al día. Y hace un par de sesiones atrás, una abogada, la doctora Natalia López presentaba un pedido de prescripción para aquellos que están en el registro de deudores modos del municipio, que a los 5 años prescriba la medida. No tenía que ver con eso, sí con la ley provincial, que es la 13.074, donde solicita a los municipios colaboren y que se restrinja, y lo dice claramente, aquella persona que es deudora amorosa y que no se le dé curso a habilitaciones, permisos, concesiones, y dice expresamente, a la solicitud de licencia de conducir o su renovación. Ahí no solo también hay que mirar la jurisprudencia judicial, sino como en este caso, que es una jurisprudencia parlamentaria, que tiene bastante que ver y que avalaría a la ordenanza 1799 del 2012 que solicita esa restricción. Y después está lo otro, lo que planteaba el concejal, que es aquello que tienen algún impedimento extraordinario, como puede ser alguna afectación económica, porque tuvieron un problema de salud en la familia, alguna cuestión laboral de siniestro que se redujo sus ingresos, tuvieron que dejar de pagar las tasas, la contribución, los derechos, lo que sea, pero que a su vez necesita de ese carné, o esa licencia de conducir, mejor dicho, para desempeñar su trabajo o trasladar a un familiar o a él mismo porque lo necesita, porque no puede, no lo puede hacer a pie, no lo puede hacer sin bicicleta. Bueno, el municipio lo ha hecho, ha tenido ese recaudo y esa contemplación para esos casos. Y creo que se podría haber seguido con el mismo formato y poder implementar dentro de la misma ordenanza alguna comisión, algún consejo evaluativo para que no sea decisión de un funcionario municipal que muchas veces puede incurrir en algo, es decir, le di algo a alguien que no realmente no lo necesitaba. Estoy seguro que sí, no tengo duda de eso, pero para darle más transparencia a la decisión de tiene deuda, necesita el carné de conducir y se lo vamos a otorgar porque realmente lo necesita. Eso lo puede hacer. Lo podríamos haber dejado plasmado si lo hubiéramos discutido en comisión en un apartado donde formáramos un consejo evaluativo como formamos las mesas de evaluación de becas o de microemprendimientos. Y por último está lo de ser buen contribuyente. Cuando uno tributa y bien, y lo hace, que son la mayoría de los lapridenses, no pueden estar en las mismas condiciones que aquel que no quiere, exceptuando esos casos especiales que nombró el concejal Estraboy y que yo hice referencia. Cuando uno tributa, el municipio recoge los beneficios de esos tributos, esos recursos, y los vuelca a la sociedad sin tener discriminación de quién es buen contribuyente ni quién es malo. Si se le recoge la basura a todo el mundo, no, viendo a ver quién tributa todos los meses, quién lo paga y quién no. No, las chicas que barren los cordones, no barren los cordones solo de aquellos que no tienen deuda múltiple, se les barra de vuelta. Entonces, ¿cuál es el beneficio de aquellos que nos están escuchando y que tributan siempre? Yo tributo siempre y cumplo con el municipio siempre. ¿Cuál es mi beneficio? Si después la contraprestación es igual para todos. Creo que este es un arma para compensar a aquel que tiene la decisión de no tributar, porque es su decisión y no lo quiera hacer, contra aquel que es bueno, que tributa todos los meses y que cumple con las cosas. Quienes nos están mirando, saben de esas cosas y dicen, tengo razón, tiene razón. ¿Cómo voy a estar en igualdad de condiciones con alguien? El que no tomó esa decisión de no tributar, tiene que tener restricción. Esta es una. ¿Cómo hay otra? No puede habilitar, no puede concesionar y no puede hacer otros trabajos. Me parece que por ahí va la cosa. Es cierto también que para sacar la licencia de conducir y uno tiene deuda, no es que tiene que pagar toda la deuda. Hoy existe la posibilidad de hacer un anticipo del 10% total de la deuda y el resto hacer un plan de pago a 36 cuotas. Creo que no es reprimir a aquel que quiera sacar la licencia de conducir, no, tiene variante. Pero así todo, si su situación, repito, no pudiera hacerlo porque tiene una situación extraordinaria, hay posibilidades. Hoy el municipio contempla, principalmente en esta pandemia. Lo podríamos haber plasmado y estamos a tiempo para hacerlo posteriormente o si se quiere hacer una resolución acá. Por último, nuestro dictamen que tenemos es el siguiente. Que en pos de construir ordenanzas que le propongan y desarrollen conducta ciudadana para un mejor vivir, respetando derechos y ampliarlos si es necesario, pero siempre buscando un equilibrio entre la buena relación que debe haber entre un Estado presente y ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades, es que no estamos de acuerdo con la modificación de la ordenanza 1799-12. Pero si hubiera un cambio de posicionamiento y se acepta la alternativa de seguir solicitando libre deuda para pedir o renovar la licencia de conducir y crear un consejo evaluativo como para este tipo de situaciones extraordinarias u otras alternativas similares, podríamos pasarla nuevamente a convención para tratarla y consensuarla así. Si no fuera así, este bloque no votará a favor del dictamen del interbloque de Juntos por el Cambio. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero decir que cuando se implementó esta normativa desde nuestro bloque estuvimos en desacuerdo porque lo primero que evaluamos fue lo que mencionó usted, costo-beneficio. y creemos que la seguridad vial es un tema más que importante y por ahí supera a un beneficio económico. Pero más allá de eso, como lo explicó el concejal Estrabó, nosotros creemos que es una norma que es anticonstitucional, no se condice con el artículo 14 de la Constitución Nacional, expedido por el defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, por Lorenzino. Y por ahí la cuestión del dictamen es porque nosotros sabíamos muy bien, nosotros ya sobre este tema nos despedimos cuando se aprobó, después presentamos una comunicación y luego ya hubo un proyecto de ordenanza que no fue aprobado para modificarlo. Y bueno, este es un nuevo intento debido a que han seguido apareciendo presentaciones o recursos de desamparo que han beneficiado al vecino. Nosotros creemos que es una cuestión de desigualdad, al contrario de lo que dice el Departamento Ejecutivo. ¿Y por qué decimos que es una cuestión de desigualdad? Porque lamentablemente ir a renovar la licencia de conducir y si una persona tiene deuda le cuesta menos al que menos tiene, le cuesta más renovarla al que menos tiene porque por ahí hoy vamos a tener unas ordenanzas de obras, te pasó una obra, te pasó cloaca, te pasó asfalto y te agarró en un momento como este, o de hace unos años, y se te juntaron 3 o 4 cuotas y no es que uno tuvo la intención de no ser un buen contribuyente, es que no la pudo pagar. Hoy vamos a tener ordenanzas de cordón cuneta con cuotas de, o el metro de 1300 pesos, no sé en cuánto quedará la cuota. Entonces no hay una mala voluntad del vecino. Y cuando le llega el momento de... Entonces, ¿qué tiene que hacer el vecino? Ante una situación económica como la que estamos atravesando, como la que se atravesó hace unos años, tiene que priorizar. Y lo primero que por ahí deja de pagar es una obra, una tasa, y no porque no quiera. Aquel que tiene un sueldo en blanco, que sabe todos los meses lo que va a cobrar, esa persona no creo que tenga problema. Quizás se atrase cuando viene a sacar el carné, puede pagar el 20%, como usted dijo, de anticipo, y después seguir pagando el plan, o pagarlo al contado. Creo que es al que menos perjudicamos. Pero perjudicamos a aquel vecino de a pie que necesita el auto para ir a hacer una changa, para ir a cortar leña, que vive el día a día. Nosotros lo vemos de esa manera, creemos que estamos perjudicando al que menos tiene. Y no creemos que tenga que ser el municipio quien diga a vos sí, a vos no. Una norma debe ser igualitaria en este sentido, hablando del carné de conducir para todos. Y sí entendemos que hay muchísimas herramientas que tiene el Departamento Ejecutivo para ejecutar las deudas. Pero la última que tomaríamos nosotros como interbloque es la de trabar el carné de conducir. Hace un tiempo a un vecino, lo escuchaba atentamente cuando hablaba usted, señor Presidente, y en una charla privada, después le puedo dar los nombres, tuvo un siniestro. En la esquina de Mitre y Benito Martínez. La persona que lo envistió no tenía el carné de conducir, no tenía seguro, porque eso es otra, no tenés el carné, cuando vas a hacer el seguro también, hay veces te traba hasta para hacer el seguro del vehículo. Esa persona que lo envistió después terminó agarrando una obra en el municipio. O sea que no siempre se da lo que usted decía, señor Presidente. Y después se lo puedo decir con nombres y apellidos quiénes son. Entonces decimos, ¿qué priorizamos? ¿Recaudar un poquitito más? O, por suerte fueron fierros, no fue nada... Entonces, yo recuerdo cuando se implementó esta norma, decía y reconocía el trabajo que se hace en seguridad vial en la prida, y por ahí con esto estamos llevando a que más de un vecino se tenga que manejar o deba conducir, que está mal, sin el carné, pero muchas veces, hace un tiempo también un vecino me dice, tuve una urgencia, no tengo el carné, agarré el auto, tuve que salir para el hospital, y menos mal que ni me pararon, ni me pasó nada, pero hay cuestiones creo que son más importantes que evaluar el recurso. Y yo no creo que dejar de percibir este ingreso afecte un presupuesto municipal, porque me gustaría preguntarle al secretario de Hacienda cuántos planes caducos hay, porque mucha gente sí viene, paga el 20%, porque me lo han comentado, va a retirar el carné y después no puede seguir pagando, hace maravillas para pagar el 20% y después el plan queda caduco, o sea que planes caídos, y hay muchos, no tengo un número, pero sé que hay muchos. Entonces en tal sentido nosotros creemos que hay un grado de injusticia en eso, porque estamos perjudicando a la persona que se atrasó, que no pudo pagar. Aquel que puede pagar, ya le digo, señor presidente, va a pagar en el momento que... y si no, en algún momento va a tener que pagar cuando venda el bien, cuando se inscriba como proveedor, cuando tenga que hacer algún otro tipo de trámite en el municipio. Hay cuestiones donde se puede generar la cobrabilidad igual, pero nosotros no creemos que el municipio tenga que decir a vos sí, a vos no, por más que haya una comisión evaluadora, porque creemos que es totalmente injusto. Mire, si será injusto que a una persona hace poquito le vino a sacar el carnet, tenía deuda, no se lo dieron, se la rebucó, tal vez pudo conseguir la plata, vino y pagó, pero esa misma persona había recibido ayuda social de dos ventanas y una puerta, creo, y en ese momento no le preguntaron si tenía deuda. Entonces, para recibir la ayuda, pero para sacar el carnet sí, tenía que pagar ese 20%. Y yo entiendo que en muchos casos desde el área de promoción social se ha pagado ese 20%, entonces, con más razón, si el mismo dinero viene del municipio. Al que no tiene, usted está diciendo que se lo va a pagar el municipio, con más razón, no creemos que esta medida afecte los recursos del municipio. Y sí, creo que las herramientas que tiene el municipio son variadas para cobrar, ya sea una obra de asfalto, una obra de cloaca, una obra de cordón cuneta o la que sea. Así que nosotros, lógicamente, que vamos a insistir con este dictamen y creemos que es la manera de hacer justicia para muchos vecinos que hoy no pueden obtener su licencia de conducir. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Tarse. Consejal Estrabó. Gracias, señor presidente. Y simplemente complementar un poco la información acerca de la jurisprudencia que hay al respecto. Aclarar que no estamos discutiendo acá la importancia de tributar. O sea, creo que en esto tenemos una plena claridad de que hay que tributar, que es importante tributar porque es la forma en que el Estado puede funcionar. O sea, no está en discusión la importancia de ser buen contribuyente. La cuestión es que hay personas que no tributan porque no pueden. O sea, no es que son malos contribuyentes, sino que los recursos que tienen económicos apenas le alcanzan para comer. Y entonces ahí queda pendiente la tasa, la contribución. No estamos hablando en este proyecto del registro de deudores alimentarios, que ese es otro tema que no está en discusión tampoco acá. Y sí hay jurisprudencia sobre tasas municipales. Yo voy a leer solamente alguna. Esto es una opinión de un abogado y después voy a leer algunas partes de alguna sentencia. Este abogado, Martín Medvedov, o sea, el apellido es bastante complicado, en un artículo periodístico plantea Hay muchos casos en que los que declaró inconstitucional pedir libre de deuda municipal o de multas para renovar el carnet, no es porque esté o no esté en la ley. Es porque hay fundamento entre cobrar una multa o impuesto y la capacidad de manejar. O sea, no hay un fundamento, no hay una relación entre pagar una tasa y manejar. ¿Qué tiene que ver que adeudes alumbrado, barrido y limpieza, con que manejes bien o mal, o con tu derecho a circular libremente? Estas son, digamos, opiniones de un abogado que fue juez de faltas en Río Gallegos. Y habla claramente de la tasa alumbrado, barrido y limpieza, o sea, no de multas solamente. La medida es extorsiva, algo que señalaron los jueces en numerosos fallos a lo largo del país. Se genera un círculo vicioso porque al no poder pagar la multa para renovar u obtener el carnet, se sigue conduciendo sin estar habilitado y es nuevamente posible detener otra multa que engorda la deuda original. Esto es lo que decía el consejero Larsen recién, o sea, a veces la persona sale a manejar sin carnet y se expone a un riesgo mucho mayor todavía. Los fallos coinciden en que es inconstitucional, no puede ser recaudatorio y que pagar la multa no convierte al contribuyente en un hábil conductor. O sea, esto, digamos, es algo que está bastante claro en lo que es el derecho tributario y no hay relación alguna entre conducir bien y pagar una tasa. Y acá la discusión es dónde está la importancia del carnet de conducir. La importancia del carnet de conducir está en la seguridad vial. O sea, ahí es, digamos, el centro de la discusión. Si hay algo que ayuda a la seguridad vial, tenemos que apoyarlo. Si hay algo que no tiene nada que ver con la seguridad vial, no tiene sentido que se ate al carnet de conducir. Incluso este requisito de pedir libres de deudas atenta contra la seguridad vial porque tenemos gente manejando sin carnet por esta misma situación. Hay varios fallos, yo voy a nombrar algunos. En la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata en 2018 se emitió un fallo. Siempre a pedido de los interesados mediante un amparo. Y la justicia dictaminó que es inconstitucional e ilegal la exigencia impuesta del libre de deuda para realizar el trámite y obtener la licencia de conducir. También en La Plata, el juez Juan José Ruiz, en el juzgado número 3, también establece la inconstitucionalidad de la exigencia de libres de deuda para obtener la licencia de conducir. Y dice que es cuasi extorsivo exigir un libre de deuda para obtener un carnet. También en El Chaco, en el juzgado civil y comercial número 6, se plantea también un amparo y también se resuelve la inconstitucionalidad. Y una parte del fallo dice exigir el libre de deuda municipal para renovar la licencia desnaturalizaría la finalidad perseguida con la reglamentación en la materia y del propio ámbito del proceder de policía y facultades y atribuciones municipales que justamente fueron invocadas por la accionada en el informe circunstanciado desconociendo que el valor jurídico protegido es la seguridad vial. Es lo que yo decía recién. O sea, el valor jurídico fundamental es la seguridad vial. Y no se puede convertir el carnet de conducir en un hecho meramente recaudatorio. Y acá tengo un fallo más reciente. Este fallo tiene dos meses. Es del 25 de junio de 2021 y es un fallo con sentencia definitiva. El juez es Cairo Silvina y es de la ciudad de La Plata. También un caso donde se presenta una persona a solicitar la licencia de conducir y en el municipio se la deniegan por no tener el libro de deuda. Y, bueno, este fallo que tiene varias fojas termina dictando una sentencia de inconstitucionalidad de esta medida. Yo creo, señor presidente, que los argumentos que hemos brindado son sólidos. No estamos para nada discutiendo la importancia de ser buen contribuyente. Creemos que hay que ser buen contribuyente. pero nosotros no podemos tener en nuestra normativa local, en nuestras ordenanzas, no podemos tener normas inconstitucionales. No deberíamos tenerlas. porque si hay algo que debemos respetar es el principio de jerarquía normativa y si no seríamos la República de la Prida autónoma y nosotros somos parte de una provincia, somos parte de una nación y más allá de la discusión ideológica que es otra, hay acá una cuestión jurídica de fondo y lamentablemente aunque sirva a ciertos intereses y no sabemos hasta dónde del municipio porque no sabemos hasta dónde recauda más con esta medida, si la medida no es legal, no es constitucional, hay que buscar otras alternativas y es posible y de hecho el municipio tiene múltiples y variadas herramientas para recaudar sin incurrir en una medida cuasi extorsiva como es retener el carnet de conducir. Pero bueno, esperaremos que en algún momento esto se pueda revertir y que en la pérdida podemos estar a derecho y cumplir con lo que establece nuestra constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Les pido solamente responder una cosita muy breve. Las posiciones ya pueden ser advertidas por ambos bloques. Yo creo que no estamos tan distantes de lo que planteaba el concejal Larsen y también lo hacía el concejal Estrabó de aquellas situaciones excepcionales que deben atenderse y creo que se puede quizás en otra oportunidad discutir volver a ingresar algo al respecto. Considero eso. Mi principal diferencia la tengo en la parte de la legalidad y la jurisprudencia por la que hablaba del concejal Estrabó y el tribunal de cuentas nunca cuestionó la ordenanza esta. Lo debería haber hecho si consideraba que habíamos hecho algo constitucional. También están en muchos otros municipios y están siendo avaladas. Jamás no dijeron nada ni a ellos ni a nosotros. La jurisprudencia yo la veo también en otras provincias y no tanto en la provincia de Buenos Aires y de hecho acá en el municipio cuando yo era secretario de gobierno pasó una denuncia el ciudadano se presentó tenía que ver con las infracciones de tránsito cuando la justicia vio que la sentencia era firme le dio la razón a la asesora letrada y me acuerdo al secretario de seguridad que estaba y retiraron la denuncia dándole la razón al municipio. Hay un antecedente local pero como ya dije podemos en otro momento volverlos a encontrar nosotros creemos que es una herramienta valiosa que no debe tocarse que puede tener alguna modificación para contemplar esos casos y lo podemos hacer más adelante. Si no hay más alocuciones me pidió la palabra el concejal la recente tiene la palabra. Gracias señor presidente cortito nosotros lógicamente como lo dije vamos a ir por este dictamen pero esto no quita que como bien dice usted puede ser entre esto y lo que presentamos nosotros una alternativa y lo podemos trabajar en comisión y presentar un proyecto el departamento ejecutivo o el bloque diferente para la victoria pero simplemente una cosita cuando yo decía que esto es complicado para los que menos tienen porque es complicado hasta también presentar un recurso de amparo el municipio de la pérdida nunca ha tenido ningún inconveniente y el tribunal no lo va a observar mientras no haya una cuestión judicial presentar un recurso de amparo es costoso y si es colectivo se tiene que juntar 10 personas que son los que más prosperan entonces la persona lo que quiere es la licencia de conducir porque sabe que está en falta y es un riesgo y que no pase nada porque ahí los lamentos van a ser mucho mayores entonces termina como dije o pidiendo dinero prestado o haciendo una changuita como puede para pagar ese 20% porque el recurso de amparo le va a salir más que el 20% por ahí entonces eso es lo que no hemos tenido en el municipio de la pérdida y ojalá que no tengamos un siniestro en algún momento ojalá toco madera donde la persona que cometa el siniestro se presente ante la justicia y diga que vino a tramitar la licencia de conducir y por tener una deuda no la pudo sacar porque ahí quizás ya no esté en este recinto ahí se creo que se van a ver las consecuencias reales del alcance de esta ordenanza señor presidente nada más pero tomo su palabra de por ahí ir por algo intermedio porque creo que lo que sí tenemos que lograr es destrabar poder sacar la licencia a conducir gracias señor presidente bien gracias concejal pongo a votación entonces el expediente del punto 2A 91 2021 quienes estén por la afirmativa queda desaprobado por unanimidad por mayoría por mayoría perdóneme queda desaprobado por mayoría perdóneme 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 perdóneme